Para bajar la presión arterial, vamos a utilizar un jitomate rojo. Aquí en México le llamamos jitomate. Al jitomate le vamos a retirar la piel. Aquí le muestro como el jitomate ya está sin la piel. Vamos a utilizar un solo jitomate. Al jitomate lo vamos a partir en cuatro partes y le vamos a retirar las semillas. Vamos a utilizar una ramita o un pedazo de apio. Vamos a utilizar cinco hojas de albahaca italiana. Estas hojas son grandes. Si usted no consigue la albahaca de hojas grandes, puede utilizar las pequeñas. Vamos a utilizar un poco menos del medio vaso de agua. Ya tenemos aquí el jitomate sin la piel y sin las semillas. Ya tenemos aquí las cinco hojas de albahaca. He partido el apio en dos partes. He partido el apio en dos partes. Vamos a licuar los ingredientes por varios minutos. Para el agua de uso vamos a utilizar un litro de agua. Vamos a utilizar dos cucharadas soperas de alpiste. Vamos a licuar el alpiste con un poco de agua por varios minutos. Ya que lo hemos licuado por varios minutos, lo vamos a pasar por un colador. La coladera tiene que tener la malla cerrada. Lo que hemos pasado por el colador ya no lo podemos volver a reutilizar. ¿Cómo va a llevar este tratamiento? Al levantarse se va a tomar este licuado. Ya sea antes del desayuno o después del desayuno. En el transcurso del día se va a tomar el agua de alpiste. Esta agua se la va a tomar como agua de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Que se la tome a la hora que usted pueda. ¿Por cuánto tiempo se va a tomar este tratamiento? Hasta que usted establezca la presión arterial. Si usted es una persona diabética, por supuesto que puede tomar ese tratamiento. Generalmente las personas diabéticas también padecen presión arterial alta. Si usted está embarazada y padece preeclampsia, quiere decir que a usted se le sube la presión arterial. El licuado se lo va a usted a tomar un día sí y un día no. El agua de alpiste se lo va a tomar a diario. El licuado se lo va a usted a tomar un día sí y un día no, siempre y cuando esté embarazada. Si no está embarazada, se lo va a tomar diario. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.